Este domingo escucha las Y les damos la bienvenida a nuestro conteo Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. En la investigación, Orlando Hernández, El Búho Salcero. En la grabación y edición, Iván Darío Arias. Yo soy Mari Sánchez, feliz de acompañarles. Y como siempre les damos la bienvenida iniciando con el tema número 20. Tema llamado Ahora yo me río, precisamente de la sonora ponceña. En la voz de Miguel Ortiz, los coros de Tito Gómez, Yolandita Rivera y Josie León. Álbum La Orquesta de Mi Tierra para el año 1978. Grabado además bajo el sello Inca Records. Y hoy hace parte de lo que pide la gente en la posición número 20. Bienvenidos. Se acabó la tristeza. Ahora el que ríe soy yo. La hice para mi amor, mas usted no me entendió. Se le exigió la ilusión que había en mi corazón. Es verdad toda ternura, la que había dentro de mí. Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así. Y ahora usted pasa y yo me río. En la vida todo pasa y usted también pasó. De las flores, usted era la más bella, linda rosa perfumada, que con su amor se marchitó. Tantas vueltas que uno da y a esta ciudad yo volví. Y al mismo lugar donde un día la encontré. De las flores, usted era la más bella, linda rosa perfumada, que con su amor se marchitó. Yo jugué cartas marcadas, me engañé y no sé por qué. Y quise orientar su vida y ya ven lo que pasó. De las flores, usted fue la criatura que murió sin oración. Y ahora usted pasa y yo me río, en la vida todo pasa y usted también pasó. De las flores, usted era la más bella, linda rosa perfumada, que con su amor se marchitó. Usted ya pasó, usted ya pasó, pasó de moda. Usted ya pasó, yo jugué, yo jugué cartas marcadas y en el juego gané yo. Usted ya pasó, ya te estás poniendo flaca. Usted ya pasó, todo, todo, todo pasa en esta vida, perdí el caché y el sabor. Usted ya pasó, usted ya pasó, oye mi consejo, quítate la careta que ya pasó el carnaval. Usted ya pasó, usted ya pasó, usted ya pasó, usted ya pasó, con la misma ropa anda. Usted ya pasó, fuimos a la misma escuela y yo aprendí aunque te duela, un poco más del amor. ¡Adiós con violines! ¡Pero no se ha abusado, eh! ¡Pero no se ha abusado! ¡Pero no se ha abusado, ¿no no se ha abusado! ¡Pero no se ha abusado, nunca se ha abusado a la misma manera! ¡Por favor! ¡Se lo va, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que tomaste sin darte cuenta un camino equivocado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Yo me río del pasado, tu amor quedó olvidado. Porque usted ya no sopla, tu amor quedó olvidado. Quítate de mi lado, tu amor quedó olvidado. Cuanto nomás todo se acabó, tu amor quedó olvidado. Ya no te quiero conmigo, tu amor quedó olvidado. Todo tiene su final, tu amor quedó olvidado. Y que yo vuelvo y te lo digo, tu amor quedó olvidado. Llora, llora corazón, su amor quedó olvidado. Sufrir será tu castigo, su amor quedó olvidado. Adiós, que te vaya bien, tu amor quedó olvidado. Adiós mamita, sé que te vas bien lejos. No me escribas, por favor, con tinta invisible. Es para saber decir. Continuamos ahora en la posición número 19 de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. En el trabajo denominado Puro Sabor en un viejo amigo, donde se encuentra el pianista colombiano Joey Madrid y el flautista Néstor Torres de Mayagüez, Puerto Rico, interpretando la versión tumbao guajiro. Pau, pilao, antiguos en los pecao. 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 Pau, pilao. Pau, pilao, antiguos en los pecao. 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 Pau, antiguos en los pecao. Pau, antiguos en los pecao. Pau, antiguos en los pecao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si tú lo quieres, regresaré, si me lo pides, me quedaré, óyelo bien, linda mujer. Con sabor, esquilín. 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 Yo no obligo a nadie a que me quiera a mí Me deja solo acompañado, vivo mi vida feliz Me gusta jugar sincero para que me jueguen igual A mí me gusta jugar sincero para que a mí me jueguen igual Odio el engaño y la mentira, la maldad y la falsedad Yo no obligo a nadie a que conmigo estés Me da solo acompañado, siempre me sé la ponte Hago bien, no miro a quien y vivo la vida mía A todo el mundo yo quiero bien y adoro a Borinca y la patria mía La vida es linda y hermosa sabiéndola vivir Esa es mi filosofía, sí señor No obligo a nadie a que me quiera a mí Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz Esa es mi filosofía, esa es mi filosofía Esa es mi filosofía Avanzamos en esta tarde con más salsa y mucho sabor a través de los 100.9 Con más de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Ahora con Rafael Cortijo y su combo vocalizando Ismael Rivera Aquí está la versión Llorándome Dormí Posición número 13 para lo que pide la gente La otra noche cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que allí estabas Te negaste a contestar Ya era tarde Pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando a la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí ¿Quién estará marchitando a la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí Y llorando me dormí Cosita linda Y llorando me dormí Cosita rica Y llorando me dormí De mamacita Y llorando me dormí Y llegamos ahora a la posición número 12 De lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Con el cubano Gene Hernández Quien nos interpreta el tema No soy de aquí ni soy de allá Del argentino de la ciudad de Buenos Aires Facundo Cabral Para lo que pide la gente Me gusta el sol Alicia y las patomas El buen cigarro Y las malas señoras Saltar paredes Y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Pero no los traidores El pan casero Y la voz de tus flores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena Y por las noches conversando Me gusta andar con Elena Con todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María y el Trigal Me gusta andar Pero no sigo el camino Pues flow seguro Ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano muy lejos Y con mi madre regresar Y con mi madre regresar No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad Por venir y ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad Por venir y ser feliz Es mi color de identidad Es mi color de identidad Es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá Tan solo amor te puedo dar No soy de aquí ni soy de allá Tan solo amor te puedo dar No soy de aquí ni soy de allá No soy de aquí ni soy de allá Tan solo amor te puedo dar No soy de aquí, ni soy de allá Tan solo amor te puedo dar No soy de aquí, ni soy de allá Tan solo amor te puedo dar No soy de aquí, ni soy de allá Tan solo amor te puedo dar No soy de aquí, ni soy de allá Tan solo amor te puedo dar No soy de aquí, ni soy de allá Seguimos disfrutando de lo mejor de la salsa en esta tarde dominical Además de una tarde en familia Con más de lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Ahora con el cantautor puertorriqueño Andy Montañez El niño de Trastalleres Quien nos vocaliza una emisora en el cielo Ocupando así la posición número 11 Para lo que pide la gente San Pedro a mí me pidió Cien artistas para el cielo Artistas de gran revuelo Como el canto de un amor Davidita y Monero Manuel y su tumbadora Y si la cosa mejora No se queda ni la cabra Ese día en que se habrá En un cielo una emisora Rubén y Willy y Colón Virta Silva y Salamán Por digo el trío San Juan Olimencia y Luis Lebrón Haciendo punto en el sol Celia Cruz con la sonora Celia Cruz con la sonora Dani y Alberto y Alberto Carrión Nadie debe faltar Cuando empiece a funcionar En el cielo una emisora Y Luisito el de la pipa Que se lleve su tamba A mí me dicen que van a ser En el cielo una emisora Paco Luca y Quique Luca Que se lleven la sonora A mí me dicen que van a ser En el cielo una emisora Y de Guayama el más brujo El sabroso Roque Tora A mí me dicen que van a ser En el cielo una emisora Que se lleve a funcionar Caballero te digo Allá arriba una emisora San Pedro que es director Ese no hace esta payola Que se lleve a funcionar En el cielo una emisora Invitaron a Ana Luisa Que tremenda gozadora Pero me dicen que van a ser Que no se pare En el cielo una emisora Que no se pare la rumba Que está sabrosa Que no la aguanten señora Y yo te digo que van a ser En el cielo una emisora Te aseguro van a fabricar En el cielo una emisora Pero te digo que van a ser En el cielo una emisora Primer premio el paraíso Y si pierde una asadora Estás escuchando lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar A través de los 100.9 Y latinestereo.com Ahora con Ray Pérez Y el tema clásico Pal 23 Posición número 10 Para lo que pide la gente Oye mamá Oye mamá Oye mamá ¿Dónde vas el domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos Un tempe en el 23 Oye mamá Oye mamá Si quieres yo te invito Para que vacilemos Un tempe en el 23 Oye mamá Yo quiero contigo Te invito a echar un pie Echar un pie Un pie Un pie Un pie Un pie Bendito a echar un pie Si tú quieres mamá Si tú quieres mamá Si tú quieres mamá Vámonos Te invito a echar un pie Agárrame la boca Agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie Oye que yo Que yo Que yo Tenía un carrito Te invito a echar un pie 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 Ay, mamá Te invito a echar un pie Pero en mitad de la fiesta llegó la policía Te invito a echar un pie Y el pie que te había invitado, mamá Te invito a echar un pie No pudo ser, no pudo ser en el 23 Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Yo no canto tango, canto guajuanco Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres, mamá, yo te doy una serenata Te invito a echar un pie Te invito a echar un pie Seguimos acompañándoles y saludando hasta ahora quienes llegan a la sintonía Y que disfrutan obviamente de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Y en la posición número 9 tenemos con la selecta de Puerto Rico El pianista y director Rafi Levitt presentándonos en la voz de Sammy Marrero Un salsa de éxito clásico llamado Chiquilla para lo que pide la gente de Latina Estéreo Artista que precisamente lo tendremos aquí en la ciudad de Medellín Con Medellaz en el Gran Salón de Plaza Mayor Las boletas en Ticket Express 444-4446 Chiquilla, que cuentas tan escasas primaveras Ya puedes comentar que eres mi dueña Que me has robado todo el corazón Chiquilla, que bello es tu mirar y tu sonrisa Tienes un no sé qué que me fascina Un algo que no puedo ni explicar Chiquilla, yo te voy a querer la vida entera Porque nadie me ha dado mi pequeña Lo que en tan poco tiempo tú me das Chiquilla, doy gracias al creador Porque me quieres, por mi felicidad Y porque eres, algo que no podré dejar de amar Eso que me das tú, solo tú me lo das Seguro que sí, chica, el cariño sincero Eso que me das tú, solo tú me lo das Tienes la gracia divina de dar y nada cambio esperar Eso que me das tú, solo tú me lo das Y es que contigo aprendí Eso que llevan a amar Eso que me das tú, solo tú me lo das Mi chiquilla, mi chiquilla Hondo te llevo adentro Porque me has dado la felicidad Eso que me das tú, solo tú me lo das Cuando me acuerdo de ti Se llena de sentimiento el corazón Eso que me das tú, solo tú me lo das Dentro siento una cosquillita que me hace Chiquichichichichichichach Eso que me das tú, solo tú Pero qué linda eres Tu mirada y tus ojos me enamoran Por eso, por eso soy tuyo, solo tú yo Y como siempre, gozando, Sammy Marrero, la selecta, ¡sabón! Y oye bien lo que te voy a decir ahora, ¡oye! Nadie me ha dado, tiempo por tiempo tú me das Nadie me ha amado, nadie, nadie, nadie como tú Y que más puedo pedir, que ya tú no me hayas dado Si el mundo entero ha cambiado, desde que te conocí, yo a ti Nadie me ha dado, tiempo por tiempo tú me das Amor, amor, nadie me ha amado, nadie, nadie, nadie como tú Y como iba a pensar, yo que una vez fui payaso Que luego de aquel fracaso, la dicha iba a encontrar contigo mamá Nadie me ha dado, tiempo por tiempo tú me das Nadie me ha amado, nadie, nadie, nadie como tú Nadie me ha dado, tiempo por tiempo tú me das Nadie me ha amado, nadie, nadie, nadie como tú Muchas oportunidades de gozar, muchas oportunidades de gozar Muchas oportunidades de gozar, se presentan día a día Pero alguien que conoce el don de amar, no se cambia por nada en la vida Nadie me ha dado, tiempo por tiempo tú me das Nadie me ha amado, nadie, nadie, nadie como tú Los ejes de mi carreta, los tuve siempre engrasados Faltaba que tú vinieras, para cargarla del agua al auto con amor Nadie me ha dado, tiempo por tiempo tú me das Nadie me ha amado, nadie, nadie, nadie como tú Nadie me ha dado, tiempo por tiempo tú Estamos presentando lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar a través de los 100.9 y latinastereo.com, ahora desde Santurce, Puerto Rico, con el sonero del pueblo Marvin Santiago, quien nos canta la clásica versión El Hombre Increíble, ocupando así la casilla número 8 para lo que pide la gente. Yo soy el Hombre Increíble, yo me desagüe a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo, 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 yo soy el Hombre Increíble, yo me desagüe a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo, pero como soy arisco, yo me le escapé del fondo, en una jaula de acero. Pretendieron encerrarme, pero me le hice invisible, para venir a cantarle. Yo soy el Hombre Increíble, yo me desagüe a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto, para que nunca volviera Y me dejaron por muerto, lejos de la carretera Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien Me tiraron para un rito, me lanzaron para lo hondo Pero como soy adicollón, yo me le escapé del fondo Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, de nuevo mira con mi salsa caché Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien En una jaula de acero pretendieron encerrarme, pero me hice invisible Para venir a cantarle Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien Escúchame, 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 sonerito, atiende bien Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y mulato, mira, aquí yo vengo a cantarle Inca por ahí Inca por ahí Terriblemente y deliciosamente, malvelo Con el mismo sabor de siempre Borigua Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien Me llevaron a un desierto para que nunca volviera Y me dejaron por muerto, mira, lejos de la carretera Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien Si no lo quieres creer, escucha solerito, atiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Mira, yo vengo aquí, mejor que antes Con el mismo sabor de siempre Sabor de marbelos Deliciosamente y terriblemente Marbelos Inca Continuamos al saludando con sabrosura A todos los salseros que llegan a disfrutar del mejor conteo Todos los fines de semana De lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Y en la posición número 7 Tenemos el sonero Pedro Juan Rodríguez Ferrer De Ponce, Puerto Rico Más conocido como Pitcon de Rodríguez Y al dominicano Johnny Pacheco Del sello Fania Quienes interpretan una de las composiciones De Titecuret Alonso Llamada La esencia del guaguancó Para lo que pide la gente De Latina Estéreo Escucha usted La esencia del guaguancó Escucha usted La esencia del guaguancó La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted La esencia del guaguancó Escucha usted La esencia del guaguancó La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Le traigo mi guaguancó La esencia del guaguancó Escucha usted La esencia del guaguancó Que con Pacheco No hay quien pueda Ese rey del guaguancó Escucha usted Escucha usted La esencia del guaguancó La caballero El conde le está inspirando Esta linda inspiración Negro Escucha usted La esencia del guaguancó Y aquí queda demostrado Perfecta combinación con mi son Escucha usted La esencia del guaguancó Pero qué rico Qué rico Y qué lindo Se baila el guaguancó En Nueva York Escucha usted Escucha usted La esencia del guaguancó Escucha usted Escucha usted Escucha usted Escucha usted La esencia del guaguancó Escucha usted La esencia del guaguancó Caballero El conde le está inspirando Baila mi guaguancó Negro Escucha usted Escucha usted La esencia del guaguancó Escucha usted La esencia del guaguancó Escucha usted La esencia del guaguancó La esencia del guaguancó La esencia del guaguancó La esencia del guaguancó Vamos avanzando Vamos avanzando en esta tarde con más salsa y sabor de lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar Llegando así a la posición número 6 con el tema ansiado regreso interpretado por el conjunto son 14 en la voz de tiburón morales precisamente tema que sonará el próximo mes de septiembre en medellaz allí en el gran salón de plaza mayor así que no se pueden quedar sin sus boletas en ticket express 444 44 46 46 Es pero tan ansioso tu regreso te marchaste y no te he vuelto a ver jamás la vida tiene cosas maravillosas cuando se ama no es fácil olvidar Espero que comprendas vida mía si no vuelves la pasión me matará por mucho que he besado en otros labios como los labios tuyos no me han besado igual Porque no vuelves si sabes que te quiero te besa pronto te lo pido por favor Cuando se quiere difícil se olvida porque la vida no es vida sin amor Espero tan ansioso tu regreso te marchaste y no te he vuelto a ver jamás la vida tiene cosas maravillosas cuando se ama vuelvas sin olvidar Espero tan ansioso tu regreso te marchaste y no te he vuelto a ver jamás la vida tiene cosas maravillosas cuando se ama vuelvas sin olvidar Su bebé Espero tan ansioso tu regreso te marchaste y no te he vuelto a ver jamás la vida tiene cosas maravillosas cuando se ama vuelvas sin olvidar Espero tan ansioso tu regreso te marchaste y no te he vuelto a ver jamás la vida tiene cosas maravillosas cuando surge de flores yo he preparado tengo una vida que no te he olvidado espero tan ansioso tu regreso te marchas y yo te vuelto a ver jamás espero tan ansioso tu regreso te marchas y yo te vuelto a ver jamás me siento bien te voy a esperar vendrás el tren o en una guagua local espero tan ansioso tu regreso te marchas y yo te vuelto a ver jamás te sigo esperando vida mía ese negro te espera todos los días espero tan ansioso tu regreso te marchas y yo te vuelto a ver jamás y como ustedes el hombre que tiene por nombre Felipe I el del sabor de Santiago de Cuba buena Felipe mía l mía ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay mi mamacita! ¡Que no te vuelto a ver jamás! ¡Y volverás! ¡Claro! Estamos escuchando lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar a través de los 100.9, con más de este conteo. Y precisamente en la posición número 5 tenemos a Anray Rodríguez, otro de los grandes directores de orquesta de los 70's, de origen puertorriqueño, quien se hace presente esta semana con el tema clásico Las Estrellas Brillarán, vocalizado por Edy Aponte, para lo que pide la gente. La luna salió temprano, las estrellas brillarán, pero el brillo de tus ojos, yo no los podré olvidar. El amor que tú me tienes, no lo podrás olvidar, yo te espero mi vidita, si tú quieres regresar. Música Pero no olvides amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy mami, todo lo que te ofrecí. Música Pero no, no, no olvides amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy, todo lo que te ofrecí. Música Vuelve conmigo mi amor, te doy lo que te ofrecí, te doy lo que te ofrecí, lo que tengo nena es para ti. Vuelve conmigo mi amor, vuelve conmigo mi amor, oye mi mami linda no tengas temor, te doy lo que te ofrecí, te espero con fernesí, vuelve conmigo mi amor, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero pa' mí, te doy lo que te ofrecí. Música Música Vuelve conmigo mi amor, vuelve conmigo mi amor, te doy lo que te ofrecí, vuelve conmigo mi amor, te doy lo que te ofrecí. Música Vuelve conmigo mi amor, te doy lo que te ofrecí, vuelve conmigo mi amor, vuelve conmigo mi amor, vuelve conmigo mi amor, te doy lo que te ofrecí. Música Música Seguimos avanzando en esta tarde dominical con más de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, a través de los 100.9 y por supuesto a través de latinastereo.com. Ahora con el músico ecuatoriano Héctor Manito Bonilla y su orquesta quienes nos presentan el tema Canguil con Salsa, aquí está en la posición número 4 para lo que pide la gente. Música 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 ¡Muy bien! ¡Azucra el paquete! Saludos para la piedrita canguilera. Repita Colón, repita. ¡Azucra el paquete! ¡Azucra el paquete! ¡Ripro! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos con ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Ripro! ¡Ripro! ¡Sandica a mano! ¡El sultano! ¡Ah! ¡Ripro! 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 en la voz de Óscar de León para lo que pide la gente. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves. Celos me das cuando pasas así, de manos con otro, eres una infeliz, imposible cambiar tu modo de ser, lo tuyo es vanidad, qué pena me da. No voy a dar mi brazo a torcer, yo sé que tú me quieres y vas a volver, y te diré que es muy tarde ya, anda y sigue tu camino y déjame en paz. Sigue tu camino y déjame en paz, pero que sigue tu camino y déjame en paz. Sigue tu camino y no me trates más. Oye, sigue tu camino, mamá. Sigue tu camino y no me trates más. Pero quiero que no, quiero que no me trates más. Sigue tu camino y no me trates más. No me molestes, no me molestes más. ¡Es más para allá! Sigue, 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 sigue. Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino y no me trates más. Anda morena linda y busca tu destino. Sigue tu camino y no me trates más. Mira, no sé dónde vas a llegar. Sigue tu camino y no me trates más. Sigue pa'lante que algún día llegará. Sigue tu camino y no me trates más. Vete y árgate con el negro, Julián. Sigue tu camino y no me trates más. Ese negrito te sabe amar de verdad. Sigue tu camino y no me trates más. Yo sigo mi vida, qué chévere, mamá. Sigue tu camino y no me trates más. Pero que sigue, 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 sigue. Y vamos llegando a la recta final de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, presentándoles ahora el pianista colombiano Roberto de la Barrera de Cartagena, quien nos interpreta con su orquesta el tema Los Coca-Colos, ocupando así la posición número dos para lo que pide la gente. Es un recuerdo que nunca se olvida. El ritmo de esta charanga es para los Coca-Colos y cuando ya se enamoren, la lleven dentro del alma. El ritmo de esta charanga es para los Coca-Colos y cuando ya se enamoren, la lleven dentro del alma. Bailen, bailen Coca-Colos, bailen, 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 la charanga, bailen, bailen, que es así. Bailen, bailen Coca-Colos, bailen, 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 bailen ¡Gracias! Y llegamos al momento del recomendado por los 100.9, precisamente con Sergio Valencia Rincón, más conocido como El Remoquete de Maruja, en Tola y Maruja, y Tito Montoya, autores y directores musicales de la Orquesta Pachanga, precisamente de aquí, de Medellín, Colombia, y nos presentan El Éxito Musical Son de los Barrios. Recomendado para lo que pide la gente de Latina Estéreo. Recomendado de la semana en lo que pide la gente. En la esquina del domingo, con el sancocho de mitad de calle, por el callejón con salida a la vida, ahí estamos, disfrutando esta oportunidad de hacer parte del sabor del otro, el que nace del barrio, porque eso somos. Y si me amarran los pies, con las manos bailaré, si me amarran todo el cuerpo, bailaré mi pensamiento. En Juan Enrique, los soneros, que arman rumba en las esquinas, Llevo a penas, caigan rayos, nunca pierden la alegría. Llevo a penas, caigan rayos, nunca pierden la alegría. Llevo a penas, caigan rayos, nunca pierden la alegría. Bajando por Aranjuez, me encontré con el bongo. Con sabor. Llevo a penas, caigan rayos, nunca pierden la alegría. Más allá de los populares, la conga reto al diablo. Y el ganador será el que aguante más tocando. Y el ganador será el que aguante más tocando. Y si me amarran los pies, con las manos bailaré, si me amarran todo el cuerpo, bailaré mi pensamiento. Y si me amarran los pies, con las manos bailaré, si me amarran todo el cuerpo, bailaré mi pensamiento. En el barrio Guadalupe hay descarga de timbales. Todos empuñan las manos, los corazones se abren. Todos empuñan las manos, los corazones se abren. Y si me amarran los pies, con las manos bailaré, si me amarran todo el cuerpo, bailaré mi pensamiento. Y si me amarran los pies, con las manos bailaré, si me amarran todo el cuerpo, bailaré mi pensamiento. Y en medio de aquella rumba, apareció la trompeta. ¡Pero qué trompeta! Una rumba de ocho días, una rumba muy completa. Una rumba muy completa. ¡Pero qué trompeta! ¡Pero qué trompeta! Y llegamos ahora a la posición más importante, el tema más solicitado en lo que pide la gente, con el pianista Pete Rodríguez, del condado del Bronx de la ciudad de Nueva York, quien nos interpreta este clásico de la salsa, Soy el Rey, posición número uno para lo que pide la gente. El bugalú nos traigo yo, como la gente pide el bugalú, el bugalú nos traigo yo. ¡Oha! El bugalú nos traigo yo, como la gente pide la gente, El bugalú nos traigo yo, como la gente pide la gente, El bugalú nos traigo yo, como la gente pide la gente, El bugalú nos traigo yo, como la gente pide la gente, Y de esta manera finalizamos lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. En la investigación, Orlando Hernández, el bugalú, en la grabación y edición, Iván Darío Arias. ¿Quién les estuvo acompañando? Yo soy Mari Sánchez, feliz de estar con ustedes, Y recuerden que tenemos una cita cada domingo, con más de Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Una feliz tarde para todos. ¡Chao! 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 ¡Chao!